no confías en mí qué dicen esas tropas de ule hola cómo están saludos a todos bienvenidos a otro blog hoy es viernes hoy este fin de semana no tenemos tocada con la fortaleza antes de que empiecen a decir nunca tiene chamba no es de que no tengamos chamba sino que esta temporada como ustedes saben es la más mala quien aquí en todos estados unidos más bien por lo regular los músicos se van a méxico con sus familias etcétera tengo muchísimas ganas de ir al rancho a michoacán pero nomás que no hay dinero tristemente ahorita voy rumbo aquí a tropical fruits a comprar unas tortas como ya saben siempre antojándolos en los blogs sin duda alguna las mejores tortas aquí en san diego california 100% recomendados como muchos de ustedes saben yo no soy pisteador de hecho es muy raro que me miren tomando cerveza de vez en cuando uno de bucanas con repos y los se los acepto pero en este caso miren un licuadito de fresa invítenme una agua de fresa un agua de sandía y si un día me miran tocando con la banda invítenme un repos con whisky ese sí se los acepto me voy a comprar más pintura para mi carro porque trae como unas le pegaron piedras entonces trae unas partes por aquí por allá que se le cayó la pintura es que la gente como si la tomas aunque no lo conoce como mira el volante al otro lado y se quedan así como pues yo pienso que voy manejando pero ah tu madre ¿Ves a manejar estándar? Este es mi primer carro que agarre estándar ¿Neta? No Pero obviamente ya sabía poquito en la tropona de mi papá del trabajo una troca como del 83 ¿Pero era estándar o era? Estándar, estándar Todavía la tiene de hecho Me pregunta la raza ¿Cómo le hagas para manejar en el lado derecho? Pero como era el cartero Ah bueno pues está Era el cartero y peladita Préstamelo No confías en mí Aquí en el parque que está aquí No, no confío en ti ¿Se han manejado estándar? Todos mis carros han sido estándar los chicos Todos han sido estándar ¿No te acuerdas el Nissan que traía? ¿Eso no era estándar? El Nissan El que salía quemando llantas Sí, era estándar Sí A ver el carro manejando el Skyline No, vamos a ver si sabe A ver si no me lo choca Si andaban los camiones Que no maneje este carrito Aquí enseñándole a Lerick manejar estándar Según dice que dice de manejar No, eres malo ¿Quiere que le queme ahorita o qué? Escuchen A su marga, vamos a escuchar Te gusta que te llegue por la espalda Que te toque la nalga Mamita, a ti te encanta Ya no te haga la santa Baby, tú ven y baila Que yo te voy a dar Que yo te voy a dar Tra, tra Yo quiero darte Tra Yo quiero darte Tra Yo quiero darte Tra Oye baby Yo quiero darte Tra Yo quiero darte Tra Yo quiero darte Tra Yo quiero darte Tra Oye mami Yo quiero darte Tra Que me pongan la chona Que no quiten la rola Que traigan la tambora Que todos me hagan coro Que todos me hagan coro Cantando canciones De mi gallo de oro No voy a esperar la vida No se borran de mi mente aquellos días No había ni palas por chillar El uño del pelo flaco Con tan solo nueve años Me batalló bastante Pa' ayudar a la familia Es poco y la vida dura De esas veces Cuando no hayas la salida Nadie se vuelve Y te mira Si no de la recompensa Nadie te va a hacer esquina Si no me llega la pere de bola Darte de arriba Ay, déjame la pere de bola La idea de ti Me sufrió bastante Pa' sobresalir El recorte pa' mandar en charlot Ay, que ahorita Todo está mucho mejor En san y río colorado Muchos rejuicieron El cuento de la dión Y abrir tu đó Es tan llenador Música Pero me cuido del gobierno Porque en Jalín viene el hecho Porque yo no lo tengo abajo en tus ojos Música Vengo y se ve el paradero Por ahí escuché que se llamaban el sol Y lo era un poco serio Es que andas quemando cinta Traigo negocios encima Otra reta cada de billetes a bolsita Música De la escuela de la vida aprendí Y sus cosas antes pa' sobresalir Me fuiste pa' mandar el chabalón Es que ahorita todo está mucho mejor El sal y río colorado Muchos rejusquearon Y la vida me hubiera traído la tuba La neta tenía pensado llevar el carro al hogar Pero ya no hubo tiempo Tengo que ir a hacer unas cosas con la familia Muchísima gente me ha estado preguntando Sobre estas Polo Burberry La neta no tenía pensado lanzarlas a la venta Ya que no es mi marca Nomás le puse mi logo Pero voy a ver si puedo regalar unas Como cuando no hay tocada Y te vienes al Redbox A ver qué película le encuentras No sé, mire que una buena Tengo esta y aquí yo Según dice que está muy buena esa El hombro hormiga Y esta no sé de qué es De un morenito que hace algo con el KKK o algo así Mi tío Salo de cocinero Mándale saludos Un saludo para todos los hijos ausentes Y para el hueso que se reporte Para acá, para San Diego Uy, ya tienen años que no se dejan ver Nomás se casaron todos y ya nada A Hugo Rodríguez y a todos los ausentes Que se reporten para San Diego Bueno, pues así terminó el vlog de este fin de semana Muchísimas gracias a toda la gente que lo vio completo Algo cortito No alcancé a hacer todo lo que tenía en la lista Para este fin de semana Pero ando emocionado Porque mañana voy a ir a entrevistar a esta muchacha Música 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 Hace unos meses se hizo viral aquí mi página del Facebook Así es que decidí preguntarle si quería una entrevista Estén al pendiente de mis redes sociales También va a haber una entrevista de una banda bien reconocida aquí en Los Ángeles, California Antes de terminar el vlog déjale mando saludos a la gente que se ganó su salud en el vlog pasado Un saludo para Eddie Elwit Un saludo para Chaparrita María Un saludo para Gerardo Campos Luna Un saludo para Gilbert Castañeda Un saludo para Juan Pedro Juárez Torres Un saludo para Jared Ramírez Un saludo para Omar Orea Un saludo para Bainoé Fa Un saludo para Carlos Velasco Y un saludo para Alberto Hernández Las primeras 10 personas que me digan cuáles fueron las películas que renté Se llevan un saludo en mi siguiente vlog Y pues muchísimas gracias a todos por el apoyo Erick Salgado a todos los artistas ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal!